Coahuila se encuentra muy adelantado en materia de derechos humanos e incluso los foros de derechos humanos se realizan también en nuestra entidad y seguirán efectuándose, expresó el secretario de gobierno. Con la ministra, con Olga Sánchez Cordero y con el subsecretario Encinas, fue muy importante porque se arranca un programa donde aquí en Coahuila vamos muy avanzados en los derechos humanos, de hecho nosotros ya empezamos los foros y bueno fue muy agradable constatar que tienen a Coahuila en la mejor de las opiniones a ese respecto. Ya tenemos todos los programas que ya ellos están proponiendo, ya están trabajando en Coahuila y recordarás que en cada uno de los renglones, tanto en situación de migrantes como en desaparecidos, estamos nosotros muy avanzados en eso y pues consideran a nuestro estado como a la vanguardia de los estados de la república. Al final manifestó el funcionario estatal que hay instrucciones precisas del gobernador de estarse actualizando en este tema. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.